¡Oye, presidente! ¡Jony, presidente! ¡Se oye, presidente! El precandidato Johnny Araya cerró su jornada con una visita al Liceo Rodrigo Facio en Zapote, cuando faltaban 35 minutos para cerrar las mesas de votación en todo el país. Dijo que a esa altura tenía absoluta convicción de que iba a ganar las elecciones internas del Partido Liberación Nacional. Ese es el sentimiento generalizado de la dirigencia en todas partes del país. Ya no es momento para impresionar a nadie, ya es momento de decir la verdad y la verdad es que nosotros estamos ganando. Agregó que incluso, en provincias como Heredia y Cartago, donde sabía que estaba un poco más complicado el trabajo para su tendencia, tenía reportes de que había una muy nutrida asistencia de votantes. Además, Araya agradeció a todos los colaboradores y dijo que todo su equipo de trabajo, desde transportes, guías, miembros de mesa y es decir toda la gente, había trabajado según lo que se había planeado. Añadió que estaba muy satisfecho con la participación de los liberacionistas en la convención, pues fue muy superior a las expectativas. Sí, pienso que estamos en presencia de una alta votación, que obviamente sobrepasa, pienso, los 300 mil, pero ya veremos cuál es el compartimiento de otras provincias. Tengo informes de Punta Arenas, tengo informes de la zona sur y de Guanacaste, también, inclusive un lugar de manera inusitada se terminaron las boletas de votación en un distrito de Liberia. Pero bueno, vamos a esperar los resultados, pero sí, no hay duda de que hoy ha habido ambiente, ha habido movimiento, Liberación está vivo, Liberación tiene presencia en las calles de Costa Rica. A partir de ese momento, Araya se fue a su casa a tomar un descanso y a compartir con su familia, para regresar a eso de las 8 de la noche a la sede de su tendencia en el Paseo Colón. Dijo que especialmente iba a acompañar a su hija mayor, Ana Gabriela, porque en el transcurso del día, se le murió su abuelita. Información de Mercedes Agüero para Nación.com Locución Alejandra Barca